Seguimos con ATV Manotizas con Mario Salaña, 11 con 25, momento de comunicarnos vía telefónica con el representante del Ministerio de Agricultura, es el Director General de la Dirección de Competitividad Agraria, el señor José Muro, porque desde el día de ayer se han producido bloqueos en la Panamericana Sur, promovidos por representantes de los agricultores algodoneros. Señor Muro, no sé si está en la línea, muy buenos días. Muy buenos días, Mario Salaña, un gusto hacer contacto contigo y poder a través de tu programa difundir las acciones del Ministerio de Agricultura relacionadas al programa de competitividad de algodón. Cuéntenos, yo explicaba hace unos momentos que es ya habitual que en los meses de verano los gremios y los agricultores algodoneros manifiesten constantemente esta necesidad de que les eleven la cuota de protección, había cuenta el ingreso del producto de competencia de tipo India, sobre todo de la India, que según ellos consideran una competencia desleal. Pero lo que pasa es que esto ya es habitual, siempre piden esa elevación de la cuota aduciendo lo mismo. ¿Cómo se va a actuar en esta oportunidad? Porque ya los bloqueos se han vuelto a producir. Precisamente, Mario, venimos ya desde mediados del año pasado diseñando con participación de los productores un programa de competitividad que se oriente específicamente a mejorar la rentabilidad de los pequeños productores algodoneros en la costa central del Perú. Bueno, precisamente, Mario, el día de ayer nos hemos reunido con dirigentes de los gremios agrarios a lo largo y ancho del Perú, desde Piura hasta Carí, en Arequipa. Han estado presentes con nosotros, reunidos en el auditorio de SENASA del Ministerio de Agricultura, y con presencia del Ministro de Agricultura, Milton Góngese, se ha presentado este plan de competitividad que, como te digo, ha sido previamente reflexionado y hemos recibido contribuciones y opiniones de los dirigentes que han participado. En esa reunión del día de ayer hemos concordado en implementar un plan de competitividad que tiene acciones inmediatas y que tiene acciones de mediano y largo plazo. En las acciones inmediatas, respondiendo a la expectativa de los pequeños productores algodoneros, se ha planteado, como una primera acción, un plan de inversión para adquirir insumos para optimizar los costos de producción, que nos permitiría financiar a productores a través de organizaciones que algunos de ellos ya tienen constituidas y otras que se tendrían que constituir para la adquisición de insumos como semillas, fertilizantes, pesticidas. De esta manera estaríamos atacando todo este argumento que dan los productores que sus costos se han incrementado y el Ministerio de Agricultura estaría haciendo este plan de inversión para disminuir los costos y así incrementar la rentabilidad. ¿Se refiere usted a los costos de importar insumos? Los costos para adquirir los insumos. Como tú sabes, Mario, un pequeño productor de 2, 3 hectáreas, cuando compra un insumo con esa pequeña área, sus costos cuando le vende más caro. Pero si logramos agrupar a unos 300 hectáreas, de repente unos 150, 200 agricultores, entonces se benefician de la economía de escala, el precio del producto baja. Entonces eso es lo que estamos trabajando con ellos, promoviendo la asociatividad y dando recursos directamente a la cadena y no recursos que después vayan de manera directa y que ellos mismos lo manifiestan, que hasta el momento no se solucione. El problema es la competitividad del algodón sigue mal. Yo me reúno con los productores y dicen, mis ingenieros, estamos igual o peor. Entonces yo les digo, ayúdenme a encontrar soluciones y yo les planteo soluciones y estas son las que hemos planteado. Ahora, ingeniero Muro, este planteamiento que me parece correcto, porque finalmente lo que hay que es justamente promover la productividad de la producción agraria, en este caso la algodonera, ¿ha sido aceptada por estos señores que han decidido ir hacia el bloqueo de la carretera? ¿Lo han aceptado como una salida, una alternativa? Precisamente el día de ayer se ha firmado el acta y hemos firmado un cronograma de reuniones que va a empezar el día jueves, donde yo voy a estar presente junto con mi equipo y nos vamos a reunir ya con dirigente de Chincha y con dirigente de Pisco, para inmediatamente, porque ese ha sido el acuerdo del día de ayer, subcrito con el mismo ministro de Agricultura, de empezar inmediatamente estas actividades. El jueves estaremos yendo, ya tenemos reuniones concertadas y definidas el día de ayer en Chincha y en Pisco. Y la idea es que queden, digamos, y que queden establecidas, ¿no? Porque yo nuevamente repito, esto es constante, o sea, lo ideal sería que el próximo año esto no vuelva a ocurrir, pues digamos, que no vuelvan a bloquear carreteras, a generar cosas de violencia, argumentando las mismas razones. Entonces, ojalá que esto quede establecido y más bien el tema de competitividad avance de manera sistemática. Hacia eso vamos, Mario. Y yo lo que estoy convencido es que conforme los agricultores que se han manifestado y que están bloqueando las carreteras, observen que este plan de competitividad que se ha presentado el día de ayer comienza a implementarse y que ya comienzan los pequeños productores a beneficiarse de ellos, van a dejar estas medidas que atentan contra los derechos de otros pobladores de nuestra amada patria del Perú y van a sumarse a la competitividad. Eso es lo que estamos buscando y estoy seguro que en el esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Agricultura y productores vamos a asegurar la competitividad del producto algodón en el Perú. Perfecto. Y, Genio Moro, una última consulta. ¿Eso quiere decir que ya la medida de fuerza del bloqueo ha sido levantada a producto de este acuerdo con ustedes? Confiamos de que esa medida sea levantada. Tengo entendido que van a tener otras reuniones el día de hoy por la tarde y que ahí se presente nuevamente el plan de competitividad porque ya nosotros le hemos entregado copia de las propuestas que hemos presentado el día de ayer y que eso sea una medida que permita que se dejen estas posiciones de bloqueo de carreteras y pasemos todos juntos a sumarnos a la implementación de esas actividades inmediatas que favorecen la competitividad del algodón. Perfecto, Ingenio Moro. Ojalá pues que esto llegue a feliz término y como le digo, lo ideal es que esto se establezca de manera permanente, sistemática, para evitar que constantemente, todos los veranos, tengamos que estar sentándonos a negociar, a plantear alternativas de ayuda cuando en realidad la solución es mejorar la productividad del agro nacional con una serie de medidas como la que ustedes están señalando. Muchas gracias, seguramente vamos a comunicarnos con usted para saber acerca de los avances de estos acuerdos con los agricultores agoneros. Son 11.33, nos vamos a una pausa y por supuesto...